¿En italiano? Madre, la verdad es que todo viene en italiano, mene. Ah, ya, ya. ¿Está listo? No vale. Brr. Madre, bueno, unas pregunticas mías hoy. Madre, yo no sé nada de lo que me van a preguntar ahorita. Yo estoy así, me hacen una pregunta y me van a ver en seco ya, sí. No sé nada. Entonces dice Rafita que va a estar duro la verdad. Espera, vamos a ver qué pasa. Preguntas como con teras. Eso sería. Usted no lo sabe. ¿Está listo? Déjame. Déjame. ¿Cómo empezó a flotear? ¿Está fácil? Bueno, para los que no saben, yo primero era Scatum, entonces patinada. Y la J. Y la verdad es que hubo unos compillas, seguían andando en bici. Y yo, que es esta madre, yo con el deck ahí mamando. Allí haciendo nada porque es más clitiana. Y después de ahí me compré una bici y ahí empecé a darle. Y sí, sí, fue como empecé. Viendo uno más ahí andando en bici. Eso es todo. Next. ¿Cómo se dice italiano? No me dice. Bueno, es que mi madre es italiana, entonces yo soy mitad italiano y mitad tico. Entonces no me dice. Así fue. Next. ¿Cómo empezó en la música a ser DJ? ¿Y cuánto llevo mezclando? Empecé. Bueno, es que a mí siempre me ha gustado mucho la música. Entonces yo toqué la guitarra y estaba en clases. Pero un día me abstiné y... Y como todo, uno ve a gente, digamos, tocando. Y me dieron ganas de tocar. Sí, como DJ. De DJ, ¿verdad? Y tú sabes, sí empecé. Llevo que... Seis años. Como DJ y como productor también. De música de beats. Spotify. Espérense ahí ya. Para los beats. Next. ¿Usted es Mau Contreras? ¿Por qué se parece a DJ Pro? Por allá me han dicho que me parece que era ese maje. Pero yo no sé. No sé si era ese maje. Next. ¿De dónde viene el Brosta? ¿O qué significa? Postdata. Chumes pesados. Chuf. Chumes pesados. De... Brosta... Es una historia toda, nada que ver. Toda X. Es que yo tengo un compilla. Bueno, Nando. Salud ahí para Nando. Nando J. Pince M. Este, la verdad es que estábamos muy... Dej, muy pegados. La verdad es que no le puedo decir esta palabra. Estábamos muy pegados. Y Dej, Nando estaba diciendo palabras a lo loco. Así como pra, pra, bro, bro. Así como pa, pa. Tirando baladas. Dicenlo, brosta, brosta, brosta. Entonces, Dej. Y al final salió Brosta. Y yo lo usé. Y lo busqué. Digamos, parece que alguien se llamaba así. Como, y obviamente no me quiere llamar como alguien. Entonces, Dej, no estaba. Y Dej, ese fue. Y así quedó Brosta. Next. Además del BMX y la música. ¿Qué opinan que otros pasatiempos tiene? Uy, comer. Comer. Y Dej. Dej, está duro, brayada. Bueno, y cocinar también. Me matizan a cocinar. Algo pizzas ahí. Y XORIS pizza. Próximamente. Next. Ahí dejo. Man, es que Rafa nunca los pones. Es un bagazo. Pero vea, es más. Yo le hago la excepción, man. De no ponerme. Bueno, aquí más XORIS pizza, man. Próximamente a partir del 9 de abril. Tessai. Next. Ryder y marca favorita de BMX. Dej, marca favorita. Es cool. Siempre ha sido cool. Y Ryder. Dej, puede ser. Puede tirar categorías. O de un solo, solo uno. Lo que usted quiera. Es justo de un detalle. Dej, bueno. ¿Cómo escucharlos tengo? ¿Cómo usted quiere decirlo? Dej, el que me matiza a mí. El estilacho y la vara. Es Debon Smiley. Y, dej, no. Ese sería Debon Smiley. Mejor no tiro categorías. Dej, Gary Reynolds. Es que ya da pereza. Porque es muy psycho ese, man. Entonces, mejor, man. Dej, Debon Smiley. Que pega estilo, man. Es que yo sí digo un pichazo. O Daniel Portorreal. O Daniel Portorreal, también. Es que es el estilo. A mí me cuadra el estilo. No me cuadra, digamos. Sí, como decirlo. Me cuadra que lo más tenga estilo. ¿Me entiendes? Si no, pa' qué cletear. Next. Esta es una pregunta, pero. Ajá. Dice, me gusta, si no sé qué. Ah, bueno. ¿Cómo reacciona eso? ¿Qué le dice ahí a sus fans? Un saludo ahí para los fans, ahí. ¿Qué le puedo decir? Next. ¿Cuál es su posición sexual favorita? De... Puede ser de... De dog. Por allá. De perrito. ¿Cuánto mida? Eh, qué. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿De dónde? ¿Qué? Los dedos, ¿o qué? Es que, ma, es eso que me preguntaron. Y después sigue eso. Y está raro, la rara. ¿Es que ustedes quieran responder? De mil uno setenta y algo en Akesh. En Akesh. Next. ¿Alguna vez ha estado sonámbulo en Italia? Ya sé. Ya sabía que iba a ser. Eso es usted, fijo. De la rara es que... De yo estaba destinado en Italia, ¿verdad? Bueno, la cuento, es vara. De la rara es que yo estaba en Italia, ¿verdad? Y de ahí estaba encerrado por la rara del COVID. De la rara. De ahí estaba hecho una banana. Y de ahí la rara es que... De yo no sé qué fue la rara. Yo estaba durmiendo, me dormí todo chill. Pero yo estaba en un sueño. Es que donde yo estaba era como una montaña. Había un pichazo de casa. Entonces, era como un laberinto todo. Entonces, en la vida real, donde yo estaba... Donde yo estaba era una montaña, literal. Y había un montón de casas, pero era un laberinto en la vida real. Ahí es donde yo estaba. Entonces, la rara es que yo soñé que me estaba siguiendo un caballo. Soñé que me estaba siguiendo un caballo. Yo estaba ahí afuera, digamos. Y yo corría por todos lados y nunca encontré la salida. Y... Bueno, yo estaba soñando que me seguía un caballo. Y yo estaba abriendo no sé qué. Y cuando yo estaba abriendo tal vara, era que estaba abriendo la ventana del cuarto para salir, no sé, por un balcón, una vara así. Y yo estaba abriendo la puerta todo, todo saico, así, la ventana. Y eso fue el sueño. La pesadilla. Y se volvió el real porque sí me levanté, literal. Y yo estaba abriendo la vara y yo, madre, qué puto, ¿qué está haciendo? O sea, usted se levantó. Yo me levanté y estaba abriendo, estaba abriendo así como la vara, así, estaba como así, como hablando así. Y yo, madre, ¿qué está haciendo? Más, estaba soñando. Y es que lo que era. Y sí, yo soy sonámbulo. Dan cuida, ma' mí. Next. ¿Cuál fue el truco que más le ha gustado sacar? Sí. Backflip whip, manual 180, pero ahí estoy en la vara. Ahí estoy ahí, ahí suave. No, no, de, me ha gustado. De, el barspin, de, ahí el barspin es como el que me da más medillo. Pero ahí estoy dando. Next. Con o sin verif. Ah, forrado. Uniformado. Con horror. Next. Es que las tiras muy... Madre, güey abierta. BMX o música. Tú no puedes elegir. Y, madre, está duro, madre. Está duro. ¿Qué es esa pregunta? Para quedármelo. Está duro, madre. Es que los dos siento ya aquí. No se puede. No, está difícil. No se puede. Hay preguntas que no tienen después. Hay preguntas que no tienen después. Sí. Next. ¿Qué opinan los DJs que solo dan play? DJ Machete. Que hacen los cambios así. Taz, taz, taz. De, no sé, de, de. Cada quien tiene su vara, digamos. O sea, no, yo no soy de criticar nunca. Los otros DJs. Yo siempre soy de apoyar. Entonces, de. No opino nada. Cada uno tiene ese estilo. Next. ¿Bichota o bichota? Bichota. Aquí la da el video. Si Rafa lo quiere poner. Bichota, obvio. Y bichota. El Ilgil también promete. Pero bichota es bichota. Next. No, pero ya fluyó ese. Me la brosta. ¿Y se ríe? ¿Qué es esa pregunta? O sea, ni es una pregunta. Charo Barroni por la pregunta. Charo Barroni que no sabe escribir. Next. ¿Su caída más idol, idling y idolol? Man, ¿puedo explicar la vara, sí? Tengo dos caídas. ¿Se las explico? ¿Las dos caídas? La verdad es que. Ahí por mi choza. Hicimos como un fan pit. No sé si saben que es un fan pit. Pero es digamos. Que hace una rampa. Hay una rampa. Y aquí hay como un colchón. Entonces uno hace un back flip. Y cae en el colchón suavecito. Para que no se despeche uno, digamos. Entonces la verdad es que yo vine. Salté. Y yo con una velocidad así increíble. Y yo pasé el fan pit. Y me fui así de cara. Contra el. Por dicha era tierra. Pero me quedé aquí. De hecho hice esto así de la vara. Y me quedé de la nariz. Pero nunca me hicieron nada. Porque yo no dije nada nunca. Era chamaco. Y la otra vez fue. De hizo un hack como en el 180. Ahí todo X. Y me quedó el pie así. ¿Puedo decir? ¿Puedo enseñarle la vara? A ver si sale. La verdad es que me quedó el pie así. ¿Se ve? Así me quedó el pie. Pero yo me cagué. Y la verdad es que cuando lo vi así. Madre. Ya se me bajó el azúcar. Y me lo acomodo. Yo le hago. Y luego me puse el pie. Corrió en toque. Me senté. Y se me apagaron las luces. Esos fueron los únicos. Dos pichados que yo llegué. Madre. Y. Y. Al final me lo monté bien. Y solo fue como una fisurilla. En el tobillo y ya. Next. ¿A quién no hay Wilderness? Mata. Y con parte casi. Eso está. No, que es. Dey. Wilderness viene siendo. Este. Rafa. Moiso. Lorenzo. Estefan. ¿Verdad? Tomás. ¿Cuál te caso? Dey. Mataría a Lórax. Y. Me quedaría con todos. Me quedo con todos. ¿Quién quiere decir uno? Poliamor. Poliamor. Dey. Con Rafika. Te dijo. Por el pasaporte. Te sabe. Manzalo hay para Lorenzo. Pero hay playo. Tocó. Le tocó playo. Ya. Me preguntan a mí. ¿Cómo? ¿Cómo es italiano? Yo eres mi esposa que me casé con Mau. Madre. Es que ustedes no saben. Que Rafa quiere casarse conmigo. Por el pasaporte. Dey. Esperar a ver que playa. Ahí se va. Next. ¿Cuándo lo vemos sufriendo el sol del Iberio? Sol sin frío, por supuesto. Hay dos. Bah. Yo para el sol soy malo. Y más para el frío. O sea. Un segundo. Bah. En puntaren a chocolate de un minuto y ya fui. Ahora imagínese. Iberia seco. Pero un día. Un día le caigo ahí. Dicen que prometo los Spotify. Next. Aquí están pidiendo la fórmula del vuelvas de los. Ah. Es que. Es que como dijo Chaco. Yo nunca he roto la fórmula. Es que yo no doy la fórmula. Es que yo no doy la fórmula. Es que yo no doy la fórmula. Más. Pónganse en serio. Yo no les voy a la fórmula. Yo no les voy a la fórmula a esos chamacos. Más. No les voy a la fórmula. No les voy a la fórmula a nadie. Porque eso. Yo solo estoy hablando de lo de mí. Pero ustedes no saben la fórmula. No la conocen. Next. Además de rap. En realidad no es rap. Rap es como cuando. Se tiran unas barras pesadas. Yo tiro más como hip hop. Tiro. Barras brasileñas. Tiro soul. Tiro reggae. Danza. Yo tiro de todo. Yo tiro. No. Pero es que algo más. Como más. Pum. 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 No sé. Más matizado. O sea. Es que no me van a entender. Lo único que sí no me cuadra. No me cuadra. Es el zapateo. La música como electrónica. Pum. Pum. Pues ahora. No sé. No me cuadra. Es ahora normal. Next. Ableton Live. O FL Studio. ¿Por qué? FL. Porque ese fue el primero que usé. Y el primero que me enamoré. Y eso lo usan muchos productores. Que yo sigo. Y ese es. Ese es. Y él va a ser ese. Siempre. Para los que no saben. Es como el programa. Donde yo hago la música. Digamos. De hito. Y todo el asunto. FL Studio. 20. Next. ¿Por qué Ope Sponja es el protagonista si Patricio los trae? No. Dino sego. ¿Para? ¿Deja que puedes dar playas? Sí. Dino y te sae. Te no lo sae. I care. Se pasa. Esa. Next. ¿Qué fue lo que definió su estilo en la creciada? El conjunto de muchos estilos. ¿Qué opina de su época en el colegio en mayo? ¿Qué opina de su época en el colegio en mayo? Más. Sabuda no deja nada. Next. No deja nada. No deja nada. Freddy. Saba. Y la U. No? Neno. Y la U. No, Dios. Pre... Preury. pregúmica ahora ustedes saben que es prepa ustedes me comenten aquí abajo si ustedes estuvieron en prepa para mí esa hora no existe next si no gira no gira ni trigo algo que no puede hacer de 36 que más le cuesta un saludo a Pachisco que tira unos unas barras pesadas también ahorita no puede hacer ninguno porque no tiene cleft muy importante hay que tener bici para cleftear next porque dejalo del país por un tiempo esta vez a personal no quiero no la verdad es que la verdad es que fui a visitar a mi familia y era por unos meses pero me abrió el COVID fuck COVID y dime que hay seis meses casi un medio año ahí metido next seguro también me agarró seguro y me agarró de todo seguro pero yo no me di cuenta pero ahí next en qué se sienta en el pastel o en la silla más ese como era yo me sentaría en la silla primero analizándolo si me siento en la silla y ya que ya fue ya fue pero ahí si tengo hambre del quequito del quequito ah no el quequito el quequito next ¿cuándo perdió su virginidad y cómo? eh no sé usted sabe como qué 15 y la perdí introduciendo el miembro en el otro miembro femenino y así fue si ustedes no saben de ya salado ¿sabes? next así es como se pierde para que no saben yo no he robado nada bueno la pregunta era que si ha robado me siento robado yo no he robado qué rollo es usted yo soy negro sí pero yo no robo ¿qué era? ah en postrera ah la vez que estaba en hotel tenía un clivo y yo le quería llevar un postre a la galin y y la vez que me robé el postre es que era un vaso y me robé todo el vaso y la verdad y eso sería pero eso no es robar del todo porque yo estoy incluido esta galva ¿me entiendes? el vaso está incluido el vaso se fue en todas estaba absorbando porque el postre estaba adentro del vaso estaba absorbando el vaso pero el vaso las abanas en todas en todas nada no taco chino no ms jajajaja jajajaja eso sería nada más esa verdad que faltó nada más y ya eso fue todo next ¿ya fue? sí suenan pocas hijoputna gracias a todos los que preguntaron subieron vacironas disfruté la vara estuvo Tannis y eso sería gracias y sigue ya viene lo de Spotify es que estoy briteando en la vara entonces yo creo que voy a subir ahí como un álbum de varios beats y la verdad todavía no estamos todavía no estamos claros pero vamos a subir algo así y suscríbanse al canal gracias a los que ven los videos suscríbanse muy importante reporten bloqueen denle like dislike lo que quieran compartan a sus madres o a sus familiares que compartan muy importante ahí comenten si quieren que les explique mejor explica el DM si inbox inbox hice una ocasión un tutorial para subir ahí un canal pero desde esta vara ¿cómo se llama? porno ¿ves? no ahora si como youtube pero para adultos voy a estar tirando unos videos también y eso es todo siguiente episodio va a ser Rafix entonces ya estén atentos ya vayan pensando lo que va a preguntar Rafix pero pregúntenle pesado no le pregúntenle de barras así pregúntenle así ya que lo pongan como sí sí eso sería muchas gracias muchas gracias las ¡Suscríbete!